La palabra está por tres minutos el diputado Salomón Chertoripsky-Woldenberg. El decreto de 1915, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza fueron visionarios. En un momento en donde no se contemplaba la institución del salario mínimo, ellos la visualizaron y por ello hay que recordarlo, a partir de ahí recordar el cómo se fue construyendo y cómo entender lo que significa el salario mínimo como institución. El salario mínimo no es un precio de equilibrio como muchos economistas ortodoxos quisieran pensarlo. El salario mínimo es un acuerdo de la sociedad, es un convenio, pieza fundamental de la agenda de igualdad y de la cohesión social. Es el mínimo que aceptamos que reciba una gente que trabaja una jornada completa, que después de estar todo el día regrese a su casa y no vive en pobreza. Es el mínimo que una sociedad debería de aspirar, sobre todo una sociedad que crece, una sociedad económicamente pujante como la es la sociedad mexicana. Desde su pico en los años setentas inicia una transgresión al salario mínimo. No sólo se usó, sino se abusó del salario mínimo, se le aparejaron todos los precios de la economía, las multas de tránsito, el financiamiento de partidos políticos, las hipotecas del Infonavit, dejándolo atado y a la imposibilidad de que éste creciera por cuenta propia y que dejara de ser lo que está ya llamado a ser. Iniciamos un debate el primero de mayo del 2014 en el gobierno de la Ciudad de México de Miguel Ángel Mancera. Ahí inició un gran esfuerzo y un triunfo de la pedagogía pública, la perseverancia para conquistar a quienes no querían desde la ortodoxia más profunda, ni siquiera escuchar razones de que incrementar el salario mínimo era posible. A partir de ahí de una reforma constitucional que se votó por unanimidad, se lograron iniciar los incrementos. Hoy hay incrementos relevantes, pero hay que decirlo, aún no estamos ahí. Una persona que gana el salario mínimo para él y un dependiente después de desayunar, comer y cenar le sobran sólo 64 pesos para todo lo demás. Necesitamos trazarnos una meta concreta de incrementar el salario mínimo para que quien lo reciba no sea pobre. No es el salario mínimo una dádiva del presidente de la República, requiere de inteligencia, de planeación para que en 2025, a más tardar, estemos llegando a un salario mínimo que permita vivir fuera de la pobreza. No hay mejor política social que la buena política salarial. Muchas gracias, diputado Chertor Ipsky. Tiene la palabra hasta por tres minutos.